Y este, bueno, yo no quería ser el último dado de partido No me queda más que quedarme callado, Pedro Aunque déjame antes darte las gracias a ti y a todos tus compañeros por las emociones No sé qué vaya a pasar hoy, mañana o pasado Pero hoy y siempre, gracias por recordarnos Cómo vibra el corazón Con el deporte Bendita sea esa aptitud que tiene el deporte para permitirnos creer siempre Para permitirnos soñar siempre Para permitirnos sorprendernos siempre Por eso es bello esto de jugar Es que es como la vida misma Donde hay que creer siempre, soñar siempre y sorprenderse siempre Es bello esto de nunca perder la fe De nunca perder las ilusiones De nunca perder la capacidad de sorprendernos Ayer todas esas emociones nos asaltaron con la bondadosa arma que siempre tienen los milagros La esperanza Esa que muera el último Y que a pesar de estar agonizante Consigue un pedazo de aire Un alto de donde trastenerse Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo Cuando uno soñaba de niño O jugar algún deporte Siempre ganaba y lo hacía bajo las circunstancias más adversas La imaginación te trasladaba a escenarios imposibles Y uno resolvía con destreza Y uno resolvía con destreza el laberinto aquel Como el que el Minotauro nunca pudo Estoy seguro que alguna vez a los 5, 6, 7, 8, 9 años Cualquier edad en la niñez Pedro Castellano soñó una jugada así Un batazo así Un cuadrangular así de espectacular Y de decisivo Ayer con dos outs en la novena entrada Perdiendo el partido por una carrera Con dos compañeros en las bases Y a un strike de la muerte Sus muñecas encontraron la última reserva de dinamita Que detonaron el alma de todos Para la victoria dramática de 7 a 5 sobre los Tigres Y poner la serie final del Sur Tres juegos a uno en favor de los leones No había nadie ayer Al que el corazón se lo hubiese mantenido en su sitio Al que las manos no le temblaran Al que no aguantara la respiración en cada lanzamiento Para luego exhalar pedazos de nerviosismo Que veían la serpiente emplumada Convertida en un manicomio Ayer todos éramos locos En la vorágine del delirio Las grandes historias tienen grandes hazañas Tienen grandes personajes Es así como nacen las leyendas Con situaciones que tienen rostros de mirada De desafío imposible En unos años más Como los viejos de la aldea Contaremos las historias Con un niño en las piernas Y con otros a nuestro alrededor Contaremos las historias Que sorprendieron a todos Que todos creerán son imposibles Pero que todos sabrán que son ciertas Porque para eso son las leyendas Para creer Que lo imposible Se puede convertir En realidad